Bueno, esta vez estamos de nuevo en Neutral FM tratando de darle la información más fuerte durante la semana que ha transcurrido. Esta vez vamos a comentar acerca del fallecimiento de Franklin Almeida. Adelante, Imbres. Bueno, buena tarde de nuevo para comentar este tema de tanto interés. Franklin Almeida fue un dirigente importantísimo en el país. Fue fundador del PLD en 1973, pero además fue también fundador de la Fuerza del Pueblo y el coordinador principal de lo que fue su congreso fundador en el año 2019 o 2020. Franklin Almeida murió el jueves en la noche, un poquito avanzado a las horas, y sus retos fueron velados tanto en el local de la Fuerza del Pueblo como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue rector en el año 1987-1993 años. Fue director del colegio universitario, fue profesor de la UAS en la edad de historia y fue también un abogado en ejercicio. Franklin Almeida fue un político consagrado, un político muy exigente, muy recto, muy disciplinado, muy organizado, y fue funcionario también del gobierno de Leonel Fernández en los años después del 2004. Es decir que murió un gran hombre, fue un gran político, un hombre vertical en su principio y muy directo en su planteamiento. En la UAS se le reconocieron, fue velado allí con la participación de todos los rectores que están vivos y con la presencia del líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente de la República. Luego fue llevado al local de la Casa de Fuerza del Pueblo. Bueno, Franklin Almeida fue un dirigente muy particular, aparte de ser un luchador, fue un expositor brillante y descolló en educación de manera grande, pues fue el rector de la Universidad Primada de América, pasando antes por ser el director del colegio universitario. Era, recuerdo yo que en ese tiempo él salía por los pasillos a tratar de que se conservara la pintura, de que no hubiesen personas en las escaleras haciendo bulla para que los profesores pudiesen, pudiesen dar clases. Franklin Almeida llenó una época en la cual los dirigentes políticos, aparte de ser profesionales eficientes y muy conocidos, llenó una época porque en él y junto con otro grupo de personas conservaron siempre sus valores morales, mostraron su dignidad a lo largo de todo su discurrir. Y nada, la vida es un ciclo y ese ciclo el señor Franklin Almeida lo cumplió de manera cabal. Otro punto, Renzo, que debemos debatir aquí, debemos comentar, es la continuación de los conflictos, Haití, Ucrania e Israel. De Haití hay un conflicto, una situación en la cual el senador Rubio ha expuesto y ha dicho abiertamente que Biden está combinando a las autoridades dominicanas a que reciban tres millones de haitianos. Las autoridades dominicanas, Renzo, lo han desmentido, dicen que no, que en ningún momento ellos lo han llamado para eso, porque hubo una llamada del embajador norteamericano, Anthony Blinken, Ministro de Relaciones Exteriores. Sí, entonces, Ministro de Relaciones Exteriores, el que dirige toda la política del exterior norteamericana, pero esa denuncia fue de un senador republicano en Estados Unidos que también está en campaña, porque en Estados Unidos está en campaña, recuerda ahora mismo que están acusando a Donald Trump de muchísimos delitos, de cargos, y tiene varios procesos en pie. Entonces, se nota un poco exagerado pedirle a un país, un país a otro, prácticamente violando su soberanía, que acepte tres millones de un país fronterizo cuando ya ese país vecino está muy cargado del problema del otro país, como en el caso de la República Dominicana en Haití. Sí, hay una parte, un titular, una parte de la prensa que dice Estados Unidos envía a 50 haitianos de regreso a su país natal. El Departamento de Seguridad Nacional explica que seguirán implementando leyes y políticas en los Estados Unidos y a lo largo de este, para que Estados Unidos, para hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos. Mientras en Haití, ayer mismo se conformó prácticamente, se pusieron de acuerdo y conformaron su junta de seguimiento para buscar la pacificación y un ordenamiento de carácter político que permita que luego haya leyes en Haití. ¿Viste el avión, viste el avión de la Armada Norteamericana aterrizar en Haití o que estuvo en Haití? No lo he visto, ¿tú lo viste? Lo pusieron por, me parece, me parece que lo pusieron o lo vi por las redes. Y tenemos el caso de Israel que sigue bombardeando la Franja de Gaza, que no respeta nada, sigue matando niños, llevan más de 34 mil niños y madres y civiles muertos de manera indiscriminada, prácticamente creando un río de sangre en todo Oriente Medio. Y la ayuda norteamericana sigue fluyendo hacia Israel porque aprobaron ayuda norteamericana. Pero no solamente hacia Israel, sino hacia Ucrania. Y también aprobaron 60 mil millones de dólares para que Ucrania siga defendiéndose de los ataques o de la confrontación, la crisis que hay también entre Rusia y Ucrania. Renzo, ¿qué más tenemos por ahí, por favor? Después que ya comentamos estas dos noticias, ¿qué nos queda para terminar este programa? Nos queda la biografía importante. ¿A quién tenemos hoy? Francisco Alberto Camaño de Ñu. Ah, bueno, un tremendo personaje que coincide con este mes de abril, hoy 25 de abril. Y ayer fue la revolución, precisamente, de abril. Nació el 11 de junio del año 1932 y murió el 16 de febrero del año 1973. Coronel de abril, el coronel de abril. Presidente de la República en Armas, quien junto a un grupo de patriotas representaron la dignidad de un pueblo de República Dominicana. El coronel de abril, luego de esa revolución, sale del país con destino a Londres y como embajador o como agregado militar. Y desde allí se escapa y va a Cuba. Esto hace, nos dice, el cambio de mentalidad que surgió o que creció en ese hombre de ser un militar y hijo de militar en el tiempo de Trujillo a convertirse en un revolucionario que lucha por ideas de sentido social. Francisco Alberto Camaño, de los grandes de la República Dominicana, demostró que servir y morir por la patria era lo mismo. Fue muerto en lo que denominó Plinio Matos Moquete en su libro Camaño, la última epopeya armada, en las playas de Caracoles, en la montaña setentrional, la cordillera setentrional de la República Dominicana, a manos de un grupo de dominicanos que enarbolaban un régimen como el de Joaquín Balaguer. Su famosa frase, no vencimos pero tampoco pudimos ser vencidos, demuestra inequívocamente que Camaño fue un hombre de la República Dominicana. Camaño Renzo sufrió un pensamiento acelerado, diría yo, rápido, muy parecido al de Juan Bosch, pero yo diría que más espectacular o más transformador todavía, más singular se podría decir, porque Camaño viene de una tradición, Camaño viene de una tradición militar atrasado de autoritarismo, como fue su padre Fausto Camaño y todo lo que era su militar era en los tiempos de Trujillo. Luego, luego, Camaño resulta que es el héroe de la revolución que levanta la constitucionalidad sin elecciones y el regreso de Juan Bosch. Y luego, aquí era un pensamiento mucho más radical todavía, cuando se enfrenta no solo a la oligarquía dominicana, a Balaguer, sino que hizo un gran esfuerzo para organizar y armar, lo cual no pudo, donde terminó su vida una guerrilla, un ejército para tumbar a Balaguer. O sea, que fue un pensamiento que se fue constantemente transformando de lo más pequeño, del pensamiento hasta lo más superior, de valentía y de riesgos. Bueno, esa es la historia. Ojalá que muchos dominicanos y sobre todo muchos militares comprendan que esos uniformes que ostentan son la representación de la dignidad de la República Dominicana y que cada cosa que ellos hagan va a ser vista por los otros dominicanos. Ellos pueden ser el ejemplo, ellos pueden marcar la diferencia. Buenas noches. Bueno, nos veremos en la próxima semana. Pase buena noche, Neutral FM, resumen semanal. Estuvieron con ustedes, Renzo Delgado y Emerson Abreu.